Música Soy tu amigo, aquí no estoy, cuando estás desesperado Y te miento, cuando juras, que estaré sin exultar Soy todo, no es soñar Soy todo, no es soñar No es soñar, no es soñar Y te miento, cuando estás desesperado Soy todo, no es soñar Soy porque salta en mil dorados Una bomba junto a estallar Una bomba junto a estallar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!